A ver Dani, te pones ahí el tamalito Aja, vete aquí también mi marquito Vamos a ver los tamalitos A ver Dani, dinos nada más de qué son los tamalitos chidos Tenemos aquí, perre con pollo, rajas con queso, mole con pollo, frijol con queso, salsamora con filadelfia, chocolate, arándanos, guayaba con queso filadelfia y los chidos que son tamales envueltos en chile poblano, uno de pollo a la poblana con elotito de así y el otro es con vecino y queso y guajillo, buenísimo Oye, a ver, háblanos sobre, este es el tamal especial Es el tamal más chido Ese tamal lo enseñó mi suegra Nos enseñó lo del envuelto en chile poblano, entonces ya nosotros vamos ahí agregando unas cosillas Pero está padre, la verdad es que se han vendido muy bien Son novedosos y así Y aparte es una, como decir, la receta secreta, pero la verdad a la gente les encanta por original Bueno, sí, exacto, porque no se le gusta Sí Sí Guayaba Y eres ayunado Ok, perfecto Muchas gracias, querido Gracias, querido Gracias. 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 Gracias.